Para quienes nos siguen en la cuenta de primera línea queremos informarles que debido a los sismos registrados en el mes de septiembre y a los daños que sufriera la iglesia de Guadalupe, pues se han instalado una serie de altares al exterior ello pues para celebrar este día con la Virgen Morena y así pues pueden salir a tomarse la foto en los diversos altares colocados para este fin Reporto para primera línea, Ernesto Rojas